Soy guapa, soy lista y salgo en las revistas Mi cuerpo, mi charme, soy super mega exciting Es guapa, es lista y salgo en las revistas Su cuerpo, soy charme, soy super mega exciting Mi outfit lo envidia por balas que me miran Y mismo pimientos nos copian todo el tiempo Y si no, eres feliz No me cuadras, me resbalas, corte el rollo Habla con mi mano, con ríe Pantabulosa 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 Soy guapa, soy lista y salgo en las revistas Mi cuerpo, mi charme, soy super mega exciting Mi outfit lo envidian todas las que me miran Y mismo pimientos nos copian todo el tiempo Es guapa, es lista y salgo en las revistas Su cuerpo, su charme, soy super mega exciting Pantapanta, cuantapanta, cuantabulosa Pantapanta, cuantala